La verdad que este sector es un sector que siempre ha presentado una gran complejidad en cuanto a la evacuación de los caudales que se producen producto de las lluvias y es una gran satisfacción realizar 600 metros de desagüe que estamos haciendo, en este caso sobre la calle Colombia, 600 metros y también 200 metros sobre calle Uspayata y además ya está licitado y adjudicado el desagüe que va sobre la calle Trinidad Tobago. Esto le va a cambiar totalmente la vida a este sector en donde por supuesto la satisfacción de realizar una obra de envergadura y esto se complementa con 18 cuadras de pavimento de hormigón lo cual hace de poner en valor un sector tan histórico de nuestra ciudad y es una reivindicación con todos los vecinos y obviamente es la emoción de la tarea cumplida es encontrarnos todos los días con los vecinos y poder lograr los sueños y algunas otras tareas que en particular se han realizado en este barrio como el tema de viviendas sociales también en donde es un proyecto que lo inició oportunamente Claudia Ledesma Abdala y que lo ha continuado el gobernador Zamora y nosotros lo estamos ejecutando en distintos barrios de la ciudad así que bueno, siempre es bueno estar, permanentemente estamos muchas veces gestionando y es la tarea que tenemos que hacer, como siempre digo y la señora me manifestaba sin conocerla lo bueno es hacer las cosas sin conocer, hacer porque existe la necesidad y por supuesto técnicamente visitando una obra que significa un desafío desde lo técnico porque es conducir con un sector que tiene una pendiente baja, es un sector bajo dominancia de la calle Solís y la calle Belgrano y el DPS que limita un contorno que nos ha permitido ir cambiando de diámetros de conductos empezando con un conducto de 800 pasando a 1000 y después una sección rectangular hecho en hormigón in situ que descarga en el DPS y que obviamente nos va a mejorar notablemente las condiciones de vida de este sector por supuesto tomar este desafío, lo habíamos presentado oportunamente para un financiamiento con otros fondos pero lo hemos decidido hacer con fondos netamente municipales ya vamos a pasar el periodo de lluvias, eso nos permite también siempre mejorar los tiempos y ojalá que en el mes de septiembre si no surge ningún imprevisto lo podamos inaugurar junto a todos los vecinos